Canto desde los 10 años Y eso me ha llevado por lugares que nunca pensé Y entre esas vueltas empezó a salir como un interrogante muy fuerte ¿Quién soy? ¿Y qué estaba cantando? Y cuando me empecé a preguntar qué estaba cantando Apareció la vida a la otra vez Ante mí Y aparecieron las coplas Y aparecieron para decirme aquí estamos Y así arrancamos este viaje Por ejemplo el carnaval, ¿no? El tiempo del carnaval Claro Y ahí es donde se cantan, se juntan Y se canta, se canta Vidal, se cantan las penas, se cantan las penas de todo un año como decían por ahí Entonces ellos salían a cantar y iban a sus tribus y cantaban Yo no quiero que esta tradición se pierda Nunca Vos cantás coplas y te sentís libre Mi compañero me decían ¿Cómo va a cantar con la caja? Sí, es el canto de las viejas, digamos Tiene que aprender porque si nosotros morimos se va a terminar la cultura No va a haber nadie sin cante, no va a haber nadie El canto me llama, la caja me llama Y no he podido, digamos, dejar de cantar Mi mamá me contaba que Que en la soledad del cerro lo único que existía era el cantar Había que cantar la tonada, había que cantar la vida, había que silbar, había que qué sé yo Entonces, pero no dormir, pero no cansarse Y el cerro es la vidala, de alguna manera No hay certeza ya, ¿no? Con la caja y los palillos, ya saben a qué vengo Cantarle una vidala es el oficio ¿Cómo va a haber nadie sincione? Ley, 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 ley explosión Ley, 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 ley ¡Buenos años en los pueblos, ya saben, bien! ¡Suscríbete al canal!